Si me sorvuelves otra vez, sé que si me ves tienes que llorar Al recordarte con dolor y alguien que te amó con sinceridad Si solamente para ti fui la diversión de tu humanidad Y he cansado de sufrir, de ese arrastrar por la mercilad Me fui muy lejos para ver si alcaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si alcaso me arrancaba de la sangre en tu querer Pero cansado de buscar donde refugiar todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor por tanto, tanto amor que yo te di Busqué otros brazos para ver si alcaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si alcaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si alcaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si alcaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si alcaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si alcaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si alcaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si alcaso me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si alcaso me olvidaba de lo mucho que te amé Ero cansado de buscar dónde rebugiar todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor por tanto, tanto amor que yo te di Ero cansado de buscar dónde rebugiar todo mi sufrir